...de mi querida, donde diariamente acudicó el dolor. La situación testigo fuiste día con día. Cual madre amigada entrega su amor. Yo creo que ese no... Me alojé entre tus brazos. Me alojé. Ya lo va a estar bien maldito. ¿Qué fue el de eso? No perdido. Me alojé entre tus brazos durante varios años. Compañera fiel de alegrías y tristezas. Me enseñaste a escalar de mi vida, pero no suelto en tu años. Me llevo de ti experiencias diversas. Ha sido mi segundo hogar en todo este tiempo. Mis maestros, mis segundos padres que recordaré. Con sus conocimientos y sobre todo su ejemplo. Son riquezas sin palabras que nunca olvidaré. Gracias a mi hogar por su amor y de padre. Hoy dormí la vida y gratis momento. Siempre he sido para ello un ser importante. Además de mi progresos vivimos. Compañeros y amorosos, yo les recomiendo que lo vean al estudio como una obligación. Vivan la hermosa experiencia, se los aseguro, de sabiduría y vivencias que da la educación. A mi clase querida, un profundo agradecimiento. No les digo adiós, sino hasta siempre. Quizás más adelante nos volvamos a ver. Hasta siempre, yo no le he querido. Agradecemos el amor que recibimos de ti. Gracias. 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 Gracias.